Música Música Quisiera empezar recordando las palabras del Padre Cirilo Santa María en la Eucaristía del año pasado por esta misma ocasión. Él expresó sobre Mirna, investigadora intuitiva y aguda, no cerrada en los laboratorios de investigación entre los libros y debates sesudos con sus colegas, sino tocando el libro de la vida, el dolor y la lucha de los pobres, desde abajo, con los que están abajo en la historia, por las montañas de Quiché o Altaverapaz, al compás y la cercanía de los excluidos y perseguidos por el simple hecho de defender su vida, sus derechos, su dignidad, su historia. Hoy, 11 de septiembre, se cumplen 20 años del asesinato de Mirna. Recordarla implica reconocer su humanidad y cómo, desde esta sensibilidad, aportó a las ciencias sociales guatemaltecas. Las personas que tuvieron el gusto de conocerla reconocen en ella un sinnúmero de cualidades humanas que hicieron de ella una excelente investigadora social. La tesis para recibir la licenciatura en Antropología, que realicé a lo largo del 2009 y 2010, contó con el apoyo de la beca Mirna Mac, que más que un apoyo financiero, constituye una fuente de inspiración y una invitación para seguir tras las huellas de Mirna. Esta beca emana de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 25 de noviembre del 2003, que condena al Estado de Guatemala por el asesinato de Mirna Mac y establece la creación de una beca con su nombre como una medida de reconocimiento público de la víctima. En cumplimiento con la sentencia, en el 2007 se institucionaliza el proceso de entrega de la beca Mirna Mac, con la conformación del Consejo Académico Interinstitucional, el cual quedó integrado por la Fundación Mirna Mac, Avanzo, Segeplan y Coprede. La beca Mirna Mac constituye un reconocimiento a la labor antropológica de una mujer que realizó valientes investigaciones a través de las cuales buscaba llamar la atención sobre las conflictividades sociales del momento. Su investigación sobre los desplazados internos en Guatemala, en un contexto marcado por la militarización, le costó la vida. La tesis que realicé lleva por título Construcción de poder desde abajo y apropiación del territorio. La experiencia organizativa en Zipacapa, San Marcos, del 2003 al 2009. Esta tesis busca poner en evidencia el ejercicio de resistencia que ha realizado el pueblo zipacapense en defensa de su territorio frente a la imposición del modelo de desarrollo minero sin el consentimiento de la población. Estoy convencida que si Mirna estuviera hoy, probablemente se interesaría por estudiar temas relacionados con las nuevas formas de despojo del territorio a la que se están enfrentando las comunidades en el país. Hoy las personas que defienden su territorio son los nuevos perseguidos por el simple hecho de defender su vida, su territorio, su dignidad y su historia. El haber recibido la beca en su segunda edición constituyó un gran reto porque conllevó el cuestionarme, como lo hiciera Mirna, la importancia de los estudios antropológicos para el país y para las comunidades. En la búsqueda de estudios universitarios que me permitieran acercarme a la realidad guatemalteca, tomé la decisión de estudiar antropología. De esta forma y sin pensarlo, mi vida me fue acercando mucho más a ella y a su legado. Recibir la beca fue entonces una invitación concreta a hacer investigación comprometida, seguir sus huellas y de ellas tomar la inspiración para trazar mi propio camino. La beca dignifica también los esfuerzos de estudiantes y profesores universitarios por comprender y transformar la realidad, hecho que los llevó a ser perseguidos y asesinados durante las décadas de la más dura represión en el país. Además, la beca es un estímulo para los jóvenes estudiantes de antropología en su esfuerzo por hacer ciencias sociales críticas y transformadoras en Guatemala. Por tanto, la beca permite visibilizar, valorar y dignificar el aporte de las ciencias sociales en el país. En esta ocasión tan especial, cuando recordamos a Mirna 20 años después de su asesinato, quiero aprovechar para dedicar públicamente mi trabajo de tesis a la memoria de Mirna y a todas aquellas comunidades que desde abajo apuestan hoy por la defensa de la vida digna. Gracias. Gracias. Gracias.